Tu me decías que me querías Tu me decías que me querías También decías que me adorabas También decías que me adorabas Y resultó que era mentira Porque con otro me engañaba Y resultó que era mentira Porque con otro me engañaba Entonces Julia déjame ya Estos amores penas serán Entonces Julia déjame ya Estos amores penas serán Pensé que tonto como un niño Te he brindado a mi cariño Pensé que tonto como un niño Te he brindado a mi cariño Juan David Ortiz y Estefan y Lora Una pareja que no pasa de moda Yo te digo lo que siento Y te lo canto como es Yo te digo lo que siento Y te lo canto como es Como es Como es Como es Daniela El pechiche de Walter Sará Y María Llama Hoy es Fernando Lomana Hermano mío Jesús Samuel Lora Y mi nieta Abigail Dios me la bendiga Yo sé muy bien que eres dichosa Yo sé muy bien que eres dichosa Otro te tiene apasionada Otro te tiene apasionada Pero ese amor es triste rosa Que ha florecido de sojada Pero ese amor es triste rosa Que ha florecido de sojada Que tu destino sea muy feliz Amando a otro lejos de mi Que tu destino sea muy feliz Amando a otro lejos de mi Pero sabrás que amor profundo Sin mi no lo hayas en el mundo Pero sabrás que amor profundo Sin mi no lo hayas en el mundo Dale duro ese tambor, Jorge Castellar ¡Obeje!